Muy buenas chicos y chicas al siguiente vídeo de Shadow Beast Vamos a ello, a ver que tenemos Ya nos pasamos las pradeas de Karamon Y ahora nos vamos al reino de las driadas Vamos a ello, bien, normal, eso es Vamos a ver, un resumen de lo que pasó en el primer capítulo Nos liberamos de las cadenas mágicas del mago Y vamos tras él, no solo para vengarnos Sino para rescatar a esa niña o niño, no sé exactamente lo que será El bebé Y también descubrimos nuestro pasado Que éramos un niño de unos humanos Y nos raptaron las bestias malignas Con lo cual, somos un humano transformado Por eso tenemos tan mala hostia, vamos Tan mala hostia, yo Así que nada, nos adentramos al reino de las driadas A ver, a ver que clase de bichos nos encontramos Si le podemos cazar hoy O todavía no Venga, vamos Eso es, venga, ahí, ahí Muy bien, a ver que nos encontramos Venga, hombre Mira, ahí está Macho, o sea, con todo el litro de sangre que está perdiendo No sé cómo sigue para adelante Ya, te cacé Ya, te cacé Ya, ya, ya voy a por ti ¿Qué? Coro, ostia, salta Casi, eh Chamusquina Rico y co condimento Mira atrás, mira atrás Uy, qué me has visto Uy, cómo vas a correr Mira cómo corre Mira cómo corre Otra vez Otra vez le están ayudando ¿Qué pasa? A mí nadie me ayuda, eh A mí nadie me ayuda O sea No sé qué hacen Pero a mí no me ayuda nadie Venga Perfect 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 Ahí, ahí Bukake No Ah, toma Pues saco Para allá Tengo que irme al medio Porque si no Ahí, para allá Tengo un por 10 Vamos a saber El poder este Derecha Izquierda Derecha Venga, vamos Vamos Que conseguimos el platino Si que nos toque nadie Ah, mierda Fallé Venga Ay, venga Ay, Dios No, 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 no Ay, ay, ay El multiplicador, multiplicador A ver si No conseguimos platino, ¿no? No Qué pena Parece que no Un oro Bueno Tenemos setters de sobra Así que No creo que Vaya a morir mucho Corre, corre, corre Quieto Ahí Esto es como una Máquina de esas Para correr Vale Supongo que tengo que esperar A que termine De pasar, eh Y bajar Vamos para allá A ver que nos encontramos Allá abajo Y esto, ¿qué es? A ver Muy bien Esto y esto Ah, cólera, ¿no? Sí, vale Esto es para la super Uh Ponía algo más ahí Mierda, deja saltar Bataller Bataller Ah, vale Esto La última vez regalamos Vamos a devorar A ver lo que pasa A ver ¿Qué es lo que nos hace? A ver A ver A ver Rival Bataller 14 Puntación objetivo Supongo que será Vale Hay que matarle Antes de ¿No? Mierda Venga, venga Venga, venga Círculo 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 Hostia, eh Cuesta, eh Se me cansa La manita De darle todo el rato Ahí Ahí Esta vez sí Cuatro segundos Vamos Triángulo Triángulo Casi cinco segundos En matarle O sea, nos acabamos de matar A nosotros mismos Prácticamente, ¿no? Sí Cuatro con ocho De cuatro segundos Una piedra sombría No sé lo que hacía eso exactamente ¿Nos multiplicaba algo? No sé Ahí tenemos Sí Bueno Vamos a bajar otra vez A ver ¿Más? Ah, tenemos sangre de sobra Para eso no bajo Muy bien Supongo que a la izquierda Porque ahí está Hay una pared Así que supongo Por aquí Esto tiene pinta De que Nos va a salir Algún enemigo Por un lado Seguro No lo voy a dudar Venga Aquí Wow Wow Dos calaveras Ahí a lo grande ¿Qué has visto, Arron? ¿Qué has visto? ¿Qué es eso? Algún humano Que ha caído Del agujero, ¿no? Humanos por aquí Tiene tela ¿Te vas a fiar de verdad De coger eso? ¿Te vas a fiar? Oye No tendremos que pelar con eso, ¿no? Vale Pero con eso igual sí Una especie de Triada Prehistórica O algo así No sé exactamente Sabía yo Sabía yo Es que al final En algún momento Me tienen que dar Ven aquí Bueno Un oro Porque nos han golpeado Una vez Wow No hay que pelar con esto, ¿no? A ver No ¿Qué está haciendo? ¿Nos va a abrir? Sí Nos va a abrir la puerta Ah Eres un tío grande, ¿eh? Aparte de ser gigante Es un tío grande No Se nota Se nota Se nota la bondad Yo también Soy más tonto No me tengáis en cuenta Por los comentarios Más tontos que tengo Porque Sí Nací mal Nací un poquito mal Un poco tonto nací yo Pero ¿qué vamos a hacer? Ya Ya iréis viendo Lo tonto que llego a ser Venga por aquí ¿Qué? Joder, macho Sabía que me iba a golpear Este Se tardan en salir Ay Uy Perfecto Venga, venga, venga Cometelo, comételo Un bocadito Estoy arrancando la yugulada O algo así Porque Has aparecido por ahí Eres un cabrón Pues te coma tu amigo Hala Le arranco la yugulada Este también Tomar por saco ¿Qué otro? Uy Venga ¿Pero qué queréis? ¿Vinir por detrás? ¿Estáis tontos o qué? ¿De verdad creéis yo? Es que sois tontos De verdad De verdad creéis que me vais a matar Así tan fácilmente a mí Y estos que fáciles Han de hacer perfecto ¿No? Las driadas estas Y son súper fáciles No sé Es que es casi Estar pegado a ellos Y de repente Zasca Ahí hay otra Al que le hago un perfecto Sabía yo Al que le hago un perfecto Y va Y un perfecto Vale Un coleccionable Ahí Casi me quito una vida Pero no pasa nada Bueno Vamos allá Vale Hay que bajar ¿No? Supongo que hay que bajar Yupi Uy Eso Eso He olido Olido golpe Casi He olido golpe A ver ¿Eh? ¿Qué me mato? Casi Vale Vamos a ver Esto tiene pinta De que Los dos colores ¿No? Por lo que veo Vamos para allá Vamos Vale Vamos a hacerlo de rojo O sea El de este lado ¿No? Si rojo Vamos Perfecto Ahí Soy súper fáciles De hacer un perfecto A vosotros Chavales Pero además Súper fácil O sea Es casi casi Estar pegado a vosotros Supuestamente Un perfecto Se hace cuando Cuando vamos O sea Cuando vayáis a golpear Pero no sé Me parece Bastante fácil Pantalla Un poco de tecnología Tecnología En un mundo así Más medieval Que otra Bueno A ver El primer capítulo Hemos visto Unas naves voladoras No sé qué digo yo también Vale Pues nada Otro coleccionable Ya van ¿Cuántos llamamos? ¿Ya? En el primer capítulo Cogí Dos Tres Ay Sangre Necesito sangre Soy como un vampiro Necesito sangre Sangre Para cober Y vivir Qué chorrada Yo Deja Deja de decir Chorrada Deja de decir chorrada Y empieza a jugar de una vez Se van a Desuscribir todo el mundo Como empiezas a decir Las paredes Que empiezas a decir Vamos allá A ver Quiero un poco de acción Chavales Quiero un poco de acción Hombre Que Con dos triadas No tengo suficiente Quiero más acción Quiero que me salga Una buena oleada Ahí De 100 pavos Y estar ahí Como No sé Media hora Matándolos O algo por el estilo Así es muy fácil Encontrarse dos o tres Azul Y qué me vas a hacer Esto parece ser que Ya sí que es para adelante A ver si lo adivino A ver si lo adivino Teletransportador ¿No? Para no hacer toda la caminata Hacia arriba ¿Seguro? ¿Sí? Si es que se veía venir Vale Vamos a coger Coleccionable de arriba Quiero por aquí A ver O sea Si presentación Es que viene unos cuantos Ahí, ahí, ahí Quiero unos cuantos Quiero matar unos cuantos ¿Vale? O sea Le da la palanca Él también O no Te vas a acabar Ay Casi hago el perfecto Seguro Vale Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ah Mierda Salió por ahí Acabo de la leche Yepa Yepa Y tú Perfecto Lo voy a hacer Un perfecto De los buenos Jue ¿Cómo se vicia Árbolo tú A matarles a estos bichos? Ay Que no tengo sangre Cago en el leche Perdí toda la sangre antes Bueno Un oro Mira Un encuentro secreto Desbloqueado A ver dónde estará Que esa es otra A ver dónde estará Tengo que pasar por ahí Venga Vamos para allá Contratiempo De sobra ¿No? De sobra Pasamos Vamos a ir a por el coleccionable Antes de nada Para los que igual Quieran conseguir El 100% del juego Si me encuentro Los coleccionables Aquí os los Os los enseño Al menos los que me va Encontrando yo Seguramente que habrá Más coleccionables Y no me los encontraré Por ahí Pero bueno O sea Si me encuentro Con algún coleccionable Y estáis siguiendo Mi canal Y jugando el juego Pues ya sabéis Dónde hay unos cuantos Probamos ya Cuatro No sé cuántos son exactamente Encuentro es lo mismo Así Ya Vamos a ver Lo que no sé Es la gota ahí abajo O sea Antes cuando me he cargado Al pavo ese No Me ha dado ahí Como una gota Al lado de la cólera No sé No sé qué es No sé cómo se usa Pero bueno Si lo uso Más adelante Pues mira Ya lo sé Ahora no tengo problemas De usarlo Venga 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 Que llego Que llego Joder Venga hombre Venga Venga Ahí Eso es Tengo que llegar Vale Ya pasé Ahora un par ¿Alguna oleada? ¿Uuuh? ¿Y este? ¿Y este? ¿Bloquear? ¿Lo tengo que bloquear? Ah pues sí Mátale Uy Que se me da No sé qué he hecho ahí Sin creer Le habré dado Al R2 triángulo Y ha hecho el tonto A ver qué hay aquí abajo Allá Vea Encuentro Qué bueno Encuentro secreto Pues nada A la derecha Y a la izquierda Otra vez Así Uy Se creían que iba a ir a A mí no me engañan Toma ya Ah Venga En el otro lado No me hago tiempo Venga hombre A ti te hago esto Para conseguir unos cuantos puntos ¿Cuántos puntos creéis que conseguir? La última vez Creo que casi conseguí Un millón Esta vez A ver si llego A dos millones Venga A ver si llego a dos millones En esta pantalla De puntos No sé exactamente Cuánto voy de juego Pero venga ¿Y qué hay ahí? Joder Joder Te matas tú solo Macho Te matas tú solo Joder Venga A ver Este objeto ¿Qué es? Extracción de alma Ahí Venga Nos tira Nos tira para allá arriba Otro contratiempo seguro Tendremos que dar alguna palanca O algo así Te voy a matar a ti Que te veo peligro Toma ya Un perfecto Ja A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú también? ¿Me pones tonto? Pues venga A ver Y Pa De verdad A ver ¿Os creéis que me vais a hacer daño a mí? Os tengo bien calados Chacabritos Os tengo A ti también Toma Toma por saco Venga Toma por culo todos Igual tenía que haber ido Primero por el de abajo Pero bueno Claro Sí Eso es El de abajo me llevará la palanca ¿No? Porque hay una puerta Espera Antes me ha parecido ver algo Suelta Suelta Tírate por aquí Ahí Mira aquí hay otro coleccionable Mi última energía A ver Pues por eso compré antes lo de la cólera Ya que vale poco Tenemos tres Y así Para los coleccionables Está bien Ya está A ver Si consigo dos millones Igual compro algún Alguna voz Igual Depende de Si tengo que comprar alguna habilidad ¿Eh? No Por ahí no Por ahí no Que no llego ya Me he equivocado de lado No Primero es por aquí Venga Que tonto soy Que se me ha cerrado el otro lado Y yo iba por ahí Venga 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 Arbon Corre 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 Tratransportate Vamos Vamos No Sube Sube Uy 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 No me apetecía hacer otra vez la vuelta Eso sí que no quería hacer Venga ¿Qué? No Me espera Por aquí cae Sangre Como no Sangre viene bien Ah ¿Por qué me ha dado? ¿Será cabrón? Pues a ti te voy a A ti te voy a dar El mordisco de tu vida Chaval Eso por quitarme una vida Si es que Me cachi la madre Cuando golpeas a uno Eh Hay uno Hay uno ahí ¿Eh? Me he hecho Pero Pero Dale O sea Cúbrete cabrito Ya está Me están haciendo el buca que de la vida Vamos Hombre No podéis tocarme las narices por otro lado No Tienes que hacer Las tonterías que hacéis Joder Venga Dame Toma Perfecto ahí Otro ahí Y otro ahí Venga Más perfecto Toma Por saco Uno más Venga tú también Y tú Oro O sea Platino ya no creo Pero oro al menos Oro al menos Si que conseguiremos Joder Eres Eres un perro Darme un poco de vida Anda Darme un poco de vida Porque es De verdad O sea No puedo creer que me hayáis quitado Tanta vida En este encuentro Tantamente Que asco Pero mira Al menos Eh No, 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 no No, no No, no, no Uy Uy Venga Más teletransportador Joder Esta pantalla es todo teletransportador Porque vamos Hay bichos por ahí ¿Para dónde tengo bien? Venga vamos para abajo Vamos para abajo Ajo, 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 ajo Venga, venga, venga Otro titán de estos Ah que me ayuda Matando un par de por aquí Es que tiene toda la pinta De que por aquí salen unos cuantos ¿No? Te digo yo Venga ¡Eh! Cabrón Ay Te tomas por salvo ahí Venga, venga, venga Voy a usar un turbo de estos Porque Me van a quitar vida No quiero que me quiten toda la vida Por ganas Ah no, mira Salen también De los otros Joder Soy un poco salvaje ¿No? O sea La verdad es que Hay unas muertes un poco Horrendas también en el juego ¿Eh? Eso de que con Con unos ganchos que parece encima Lo vez ¿No? O sea Es que es clavado a lo vez ¿No? Con garras ahí Hombre No las tres garras Sino dos Como ya veis Pero joder Se parece a un huevo ¿Eh? Homenaje Lo vez De Marvel Ahí Venga, vamos a subir Vamos a ver que encontramos Bien, bien Cólera y vida O sea, bueno Y vida y sangre Que es lo que necesitamos Por si me encuentro Algún otro coleccionable Porque como me quedé sin la cólera Los coleccionables Nada La cuestión es que Necesitas Cólera O sea La técnica especial Para conseguir los coleccionables Si no La has cagado ¿Qué? Ahí va ¿Y eso? Esto es vida, ¿no? Sí Ostras Tres de vida, tú Tengo que estar cerca del final Porque si no Tres de vida No sé Sí, tengo que estar cerca del final Seguro Venga, vamos Creo que igual me estoy repitiendo Con el Venga, vamos Al final van a hacer un Van a hacer una especie de De juego Cada vez que digo Venga, vamos Vais a beber un Un chupito O algo así Porque la verdad Que me estoy repitiendo bastante Ah, mira Ya estamos aquí Aquí Por aquí ha pasado El jodido mago Mira, pero si está ahí Pero si está ahí Pero ¿Cuántos han dado, chaval? Claro, le vas a dejar A estos Que no Venga, ya, hombre A mí me vas a poner A mí Venga, venga Ah, casi Supuestamente Si me protejo Justo lo he dado al cuadrado Joder Hay que ser súper rápido Para esto Cosa que yo No soy No se dan muy bien los partners Ya, lo siento No puedo daros ahí El combate de la vida En este juego Pero bueno Joder A que me salen más enemigos Y esto Uy, la, la Iba a decir Qué cosa más sexy Pero Pero vamos O sea Que se le vean las entrañas No es que sea algo sexy O sea Todo lo contrario A furia Derecha, izquierda Derecha, izquierda Otra vez Venga, mata los árboles Mátalos Venga, venga, venga Ahí, ahí, ahí Dale Y bueno Y por otra cosa Aquí andamos Matando a unas cuantas criadas Que parecen más Parecen más escalajos O Me recuerdan más a una especie De moscas escalajos Que otra cosa Hala, venga A ver Toma Por saco No tengo sangre Joder Hala O sea Eres Un Perro Venga A ti sí que te quito A ti que sé que te voy a quitar vida Porque vamos Dame, dame Dame ese cachito A esto Ah, mira O sea Que si le hago el R2 cuadrado a estos No necesito protegerme Porque claro Me gasto una de sangre Que es lo más lógico A ti te mato A ti Venga, vete para allá A ti triángulo Toma por saco Y Joder, hombre Y casi me da el de atrás Es que en serio Cómo odio cuando hacen bukake O sea Cuando menos te lo esperas Te golpean por un lado Y te han jodido, eh El multiplicador Menos mal que No son tan difíciles de hacer Los Los perfectos a estos Que si no Venga, dame más vida Uy No he llegado Tú sí, venga, dame vida Porque estoy viendo que estoy cerca del final Y No quiero ir con poca vida ¿Qué? Oh, ya ves tú Cuerpos en el agua Ah, vale Otro tío grande Ya ves tú Me vas a ayudar, ¿no? A salir de esta mierda Vale O sea, supuestamente Tienen que estar ahí O sea Le ha dado tiempo A salir de este sitio No creo que esté todavía A por ahí, ¿no? Otro tío grande De estos ¿Dónde está el mago? ¿Está todavía ahí? Eres súper lento, macho Cuando quieres Corres Y cuando no, no, eh Lo que sí me he fijado Es que no tiene No tiene el bebé, ¿no? Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué, nena? Mira, ¿sabes? No te entiendo O sea No te entiendo Mi no entenderte O sea Usa las palabras No sé Seguro que me Me intenta ligar O algo así Porque Se Vale, iba a decir Se pone Pero Ah Vía, vía Hasta a él Le está dando asco La reina adreada, ¿no? Seguro O sea Ah Ah Por Dios Sí, claro Y También ¿Qué me vas a escupir? ¿Tú también has sido? ¡Ja, ja! Como picó Lo da en modo de Dragon Ball Expulsa los huevos Por la boca ¡Ja, ja! ¡Ay, mierda! Y lo golpeo sin querer Tengo que ir a por allá A por allá, por allá Por allá, por allá, por allá Por allá, por allá Venga, venga, venga Ahí Muy bien, Jedi Muy bien, Álvaro Muy bien Venga, venga, venga Igual si utilizo La furia con ella Mierda Estaba justo aquí Pensaba que no estaba Si utilizo la furia con ella ¿Haré algo? O se pasará por el forro Por el forro de los cojones La furia Venga Paso aquí Porque me vas a tirar Los rayitos Si no quiero A ver Si le doy Sí, venga, venga Le doy ¡Halo! Eso le ha quitado vida, ¿no? Tras, ¿eh? ¿Qué? ¡Ja! Deja de escupir hijos Deja de escupirlos Y muérete una vez Un toque más Venga Mierda Es un bicho asqueroso Perrete Y tus hijos Y tus hijos son más Molestos Y asquerosos Voy a exterminar Tu jodida especie Macho ¡Ay! ¿Qué me da? Venga, venga, venga Que la tengo La tengo La tengo Toma Tengo alguna afición Por rajar los estómagos Porque es la segunda ¡Hala! ¡Qué mal he jugado! Me han dado cuatro veces ¡Qué asco! ¡Mira detrás de ti! ¡Ay! ¡Qué pena! Se ha muerto el pajarito ¡Uh! Pues nada Eso es lo que pasa Cuando te encuentras un bicho No irás a pegarme, ¿no? ¡Ah, vale! Me estás ayudando a salir Pues mira qué bueno, tú ¡Eh, eh, eh! Ya, ¿y te has muerto? Joder Qué putada, macho Me estaba ayudando A salir de aquí ¿Ya? Ahí va Pensaba que... Pensaba que menos Mira, casi tres millones Había dicho Vamos a intentar Conseguir los dos millones Y he conseguido Casi tres millones, ¿eh? Aumenta la que tenía Ah, mira Este objeto sí que es bueno Este objeto lo compro ¿Eh? Ah, mira ¿Qué es esto? Un trogolodita 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 Venga, vaya Vamos a comprar Algunos objetos Y damos por finalizado Este gameplay Ya el siguiente El siguiente No sé dónde será Seguramente que ya Cazaremos al mago Porque el mago No creo que sea El jefe final del juego Ya no me acuerdo Pero no creo que sea El jefe final del juego Me extrañaría mogollón A ver ¿Qué? ¿Hacia dónde vamos? A las El pantano de la Podredumbe Ya ves tú Títulos más bonitos No los pueden dejar, ¿eh? Vale, vamos a comprar Vale, lo primero de todo Las vidas infinitas Las voy a necesitar Si quiero jugar a esto aquí Voy a necesitarlas El objeto Como no Ya no Vamos a comprar vida Aturdimiento Esto 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 Y no sé si sea Uno de 250 por ahí Activa Genera puntuación ¡Ah! 500 Qué casualidad Va, pues no gasto Sí No voy a gastar Y voy a esperar A tener eso Estos son No, no Esa Objeto es un mierda Otimiza el sistema De absorción del Eter De forma que Albon obtiene Aún más sangre Del Eter Vale, no voy a comprar Los idiomas Porque Son solo poquitos Los humanos Que parece que no van a salir más Las driadas Que las acabamos de distinguir El mago Que todavía no he dicho palabra No sé si dirá alguna frase Morok Y Vilaidra No sé Y mira Por 200 Te compras la música original Ostras Eso no está mal No está mal Pues nada chicos y chicas Espero que os haya gustado el vídeo Le das un like Si queréis Si no pues Que le vamos a hacer Podéis dejar un comentario Aquí abajo De la caja de comentarios Un comentario bien bonito Si queréis también Compartid el vídeo Me ayuda mucho Y nada Hasta luego